¡Suscríbete! 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 y así está lloviendo acá en el club, bueno, en toda resistencia no solo en el club sermiento se escuchan ruidos desde arriba del escenario parece que están sonrgando estamos acá con todos los periodistas estamos acá con todos los periodistas sonrgando el aire del patito ¿Viste de que iban a venir? Iba a venir alguien del Mediterráneo Me dijeron que no sabía que iba a venir el río también El río también vino Bueno, así que estamos viendo Y para un poquito y larga acá La gente de la organización está El amigo de seguridad Y yo que me estoy mojando todo Un poquito Perdón, perdón Servicio meteorológico por no haberte creído Perdón ¿Y quién le crea el servicio meteorológico, bro? Va a llover, va a llover Hace como tres semanas Bueno, hace como tres semanas Hoy llueve, mírela Vemos con más vagas Un dos, debajo del agua Estamos en el Estadio Sarmiento Se acaba de suspender para el día de mañana La presentación de Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat Estamos bastante mojados Como pueden ver En este momento paró un poquito de llover Bueno, los organizadores consideraron que sería Muy complicado seguir Así que se va a pasar el recital para el día de mañana La gente se comienza a retirar acá el pulsamiento Y estamos, bueno, desarmando una pequeña Improvisada carpa que hemos armado con los periodistas Que han venido a cubrir Así que nos vemos mañana en este mismo lugar Para el recital del recital de Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat Que el fin del mundo Que el escenario nos tiña las canas Que nunca sepa Ni cómo ni cuándo Ni siento volando Ni ayer ni mañana Que mi invitada Que el corazón no se pase de moda Que los otoños se doren la piel Que cada noche sea noche de boda Que no se ponga la luna de miel Que todas las noches sean noches de boda Que todas las lunas sean lunas de miel Yo cansado, tú perdida, nos curamos las heridas con ají Hoy por ti, mañana por mí Si caminas yo te sigo, si te cansas hago un nido en el arce Hoy por ti, mañana también En tus sueños me desvelo, con tus alas alzo el vuelo Tú la flor, yo el colibrí Hoy por ti, mañana por mí Hoy por ti, mañana por mí Hoy por ti, mañana por mí Si estás triste, hoy por ti Yo te invento, mañana por mí Cuatro caricias y un cuento Ni te tiro de las riendas Ni me piro con las prendas que ofrecí Hoy por ti, mañana por mí Hoy por ti, mañana por mí Buenas noches, damas y caballeros Mi compadre y yo No lo haría No lo haría Mejor mantenganlos prohibidos Hagan muchas fotos Y mándenlas a sus amigos Para que vean lo que se están perdiendo Sepan que está prohibido grabar la atención También está prohibido llamar por cobrar el destino Meterle mano a las damas sin su consentimiento Hablar por la boca llena Pegar el chico abascado en la silla propia o ajena Y hurgarle las narices al vecino No se permite arrojar ropa interior al escenario A menos que la lleven puesta Si alguna señora o señorita Sintiendo la necesidad de hacerlo Pueden depositarla en el canasto de la izquierda El de la derecha es para los caballeros Una última recomendación A las señoras que hayan dejado niños al cuidado Hasta una hora determinada Se les recomienda por si los vices Un cambio de horario O un cambio de niños Señoras y señores Ladies and gentlemen Aves y pájaras Y pájaras Y aves En general Tengan las buenas pasiones Empieza el espectáculo Entonces Y aves Y aves Y aves El de la derecha El de la derecha ¡Aplausos! 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 En un mundo que gira, gira Hay más de una verdad y todas son mentiras Son mentiras Así, también el tesoro Son mentiras Los venceros de oro Son mentiras La virtud y el decoro Son mentiras Los tribunos del coro Son mentiras Las primeras de año Son mentiras Las partidas del coro Son mentiras Hoy puede ser un gran tiempo Amor en un estado de sube Si no empleas tu reúdilo Te vienes contra mí Saca de paseo a tus instintos Y metíralos al sol Y no dos y fiches Los placeres Si puedes Derrúchalo Si la rutina te atrasca Quiere que ya basta Te vienes que olvidar Hoy puede ser un gran día Hacer una voluntad Dos maneras diferentes Dos historias a la par Dos casas por la ventana Ya te la tengo al mar Dos cantanos por sardana Están puestos en cruz También contamos con la idea Estimable participación Del crítico que ayer nos describó Hoy puede ser un gran tiempo Imposible de recuperar Un ejemplar bonito No lo dejes escalar Todo el mundo te rodea Ha puesto para ti No lo mires desde la ventana Siéntate al destino Pelea por lo que quieres Si no desesperes Se te manda bien Hoy puede ser un gran día Y mañana también Hoy puede ser un gran día Acupe su localidad Y ahora también Y preste todos Atención Hoy puede ser un gran día Acupe su localidad Y ahora también Y preste todos Atención Hoy puede ser un gran día Lo que está del Titanic Lo que está del Titanic Si mi corazón está del Titanic el fieste de su Buenas noches Resistencia Buenas noches Resistencia, a resistenciar los vecinos y amigos que habéis acudido esta noche Acuérdate de mí Algo me olvide De allí donde no estés iré a buscar Siendo el rastro En el cielo Escribí Las nubes Que van a De ninguna parte Acuérdate de mí En su estrella Y búscame con los ojos cerrados Entre la noche De una semana Como te busco Cómo te digo, cómo me vengo, cómo me voy, cómo me pongo, cómo me guí, cómo te falto, tesoro, cómo me callo, te digo, cómo te pago, me cojo, cómo te extraño, te digo. Gracias. 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 Y acaba de terminar el recital de Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina acá en el Estadio de Sarmiento. Tres horas exactamente de show La gente muy contenta, muy feliz Ha gritado todo, ha cantado, ha disfrutado Un show internacional increíble aquí en la ciudad de Resistencia Como pocas veces estamos acostumbrados Vos lo viviste a través de Vagabundos Mucho más que rock Más tarde alguna muñeca toda vestida de azul